Les vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo. Por favor, no usen sus auriculares y presten la máxima atención. As we will now get the safety instructions for this flight, please remove any headphones and give the crew your full attention. En caso de duda, consulten las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo delante de su asiento. If you have any queries, please check the safety instructions in the seat pocket in front of you. Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan como les estamos mostrando. Les recomendamos que los mantengan abrochados durante todo el vuelo. Seatbelts are fastened, adjusted and unfastened like this. We recommend keeping your seatbelt fastened at all times. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además hay una salida de emergencia sobre cada ala. Todas ellas señalizadas con la palabra salida. En caso de emergencia, siga la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de usted. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. Los chalecos salvavidas están situados debajo de sus asientos. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de la cintura, enganchen en el cierre y tiren para ajustar. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. A lifejacket is located under each seat. To put it on, place it over your head, pass the straps around your waist, fasten them and pull to adjust. To inflate the lifejacket, pull firmly on the red cord. You can also inflate it by blowing into the tube. You should never inflate the lifejacket while inside the plane. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento encima de sus asientos. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca y respiren con normalidad. Ajusten siempre su propia máscara antes de colocársela a los niños o a otras personas que necesiten ayuda. En caso de perder la presión de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde el compartimento encima de sus asientos. Si esto ocurre, ponla la máscara, ponla sobre la nariz y la boca y respira normalmente. Siempre ponla tu propia máscara antes de ponerla en los niños o ayudando a otras personas. Recomendamos que permanezcan con sus cinturones de seguridad abrochados y visibles para no despertarles en caso de turbulencias. No está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. Recomendamos que mantengan su cinturón y visible para que no necesiten despertarles en caso de turbulencia. Smoking y el uso de cualquier dispositivo de entrega de nicotina son prohibidos.